Damos otro salto grande, encontramos en 1935 la fundación ya estando conformada la República de Panamá en el 35 entonces se encuentran los siguientes datos curiosos bueno, del 86 tenemos, que se decía de Panamá en aquella época la curiosidad por el saber permanecía letargada y la rueda alada del progreso desarticulada y así apostrada sin impulso alguno hacia adelante la instrucción primaria se encuentra en el último estado de atraso ese fue un informe del presidente del estado de Panamá en el 66 antes del 70 más adelante, en realidad como de verdad que confirmó 15 años más tarde el general Buenaventura Correoso presidente del estado de Panamá veamos lo siguiente en 1877, siglo XIX la ley de la asamblea legislativa de Panamá todavía no estaba, perdón, dije mal ahorita que dije República de Panamá todavía no estamos en la República de Panamá este era el pensum, este era el currículo que se usaba miremos que se dictaba en aquella época lectura, escritura, mural, aritmética, sistema legal de pesas y medidas elementos de la lengua castellana, uso práctico, el diccionario ejercicio de composición, redacción, nociones generales de geografía y de historia no se dictaba ciencias esto era lo que aprendían nuestros tatarabuelos o bisabuelos todo eso se enseñaba pero no se enseñaba ciencias miren de dónde venimos cuál es nuestro atraso la ley 11 ya, nos estamos acercando más en 1904 la ley orgánica de instrucción pública de Panamá pero sobre todo un hecho muy significativo la creación de la Universidad de Panamá que dijo quien fue nombrado rector en su discurso de inauguración dijo así lo he creído siempre con fe inquebrantable en las naciones débiles y pequeñas como la nuestra sobre las cuales se cierran se cierren los no barrones del imperialismo cultura general ciencia e investigación significan más que en ninguna otra autonomía personalidad y libertad efectiva estamos hablando de comienzos del siglo 20 1904 ya se estaba diciendo que por ahí era que había que tomar el camino la ciencia y la investigación tenemos además de esos problemas nos sumamos en nuestra historia una cantidad de mitos y de creencias que no son ciertas por ejemplo que la educación solamente es para la élite que los estudiantes no estudian que son perezosos que para enseñar basta con conocer el contenido los temas que para aprender bien es necesario enseñar bien eso no es totalmente cierto ¿qué estamos mostrando aquí entonces con este breve resumen? estamos poniendo en oposición que son los dos modelos más importantes en la pedagogía el modelo escolástico con una pedagogía científica una pedagogía para la razón una pedagogía para el descubrimiento existe la creencia de que los científicos nacen eso no es cierto nada que sea un desempeño en la vida de uno uno puede decir que es que eso viene en la sangre como dicen algunos no, es que la música claro como el abuelo fue músico eso le viene por la sangre eso no es más que un dicho común pero que no tiene ninguna certeza con la ciencia nada nos viene por la sangre todo es porque lo aprendimos porque un maestro una maestra un papá una mamá una tía o alguien o algo que nos incentivó que nos permitió que encontramos en eso un pequeño placer en la vida y entonces por ahí nos fuimos como cuando el agua va buscando el agua cuando uno tira por el suelo uno va así el agua se vuelve caprichosa busca espacio se busca por donde irse por donde cuenta espacio por allí se va igualmente somos nosotros en la vida cuando hay una oportunidad cuando hay un maestro cuando hay una maestra que le logra tocar la vena que le logra tocar una actitud al chico y esa actitud es en el momento oportuno eso se dispara entonces uno recuerda a esa maestra o maestro ¿cierto? después de 40 50 60 años uno dice fulanita de tal en mi caso Rosita mi profesora Rosita y mi profesora Inesita y en este cambio también me acuerdo de aquellos profesores de quien no quisiera acordarme Andrés Hurtado lo puedo decir aquí porque no lo conocen Andrés Hurtado vive todavía el bendito por ahí bueno hay otra creencia de que la investigación se aprende en la universidad no la investigación no se aprende en la universidad se aprende desde el preescolar y todavía más se aprende desde antes de nacer porque si el niño va a nacer en un entorno que permite el diálogo que se permite la discusión que se permite el debate que el niño tiene derecho a hablar pues ahí hay un científico en potencia porque eso es la investigación indagar preguntar buscar y si el papá la mamá la tía la abuelita el abuelito quien sea la maestra el maestro le dan esa oportunidad al niño que estamos formando científicos es decir ser científico es con natural en nuestra forma de ser porque es el conocimiento es la búsqueda aclaro es una manera un poquito sofisticada es una manera un poquito que requiere entrenamiento pero la habilidad la habilidad básica la tenemos todos cualquiera de nosotros puede ser investigador cualquiera no se requiere haber sido genio porque tenemos la idea que son investigadores solamente ciertos personajes como salen en los libros de ciencias de barba ancianitos con bata metidos en un laboratorio que no salen ni de día ni de noche entonces unos unos catanos ahí todos aburridores ¿cierto? de la vida no tiene por qué ser aburridora y eso sí ningún muchacho va a querer una profesión que está mostrada en los libros como eso un viejo catano ahí un viejo canzón no es alegre un viejo amargado no la ciencia se ejerce como cualquier profesión no se requiere ser genio sí se requiere disciplina eso sí pero en todas las profesiones se requiere disciplina eso el problema entonces de cambiar de modelo implica dos conocer identificar manejar dos asuntos importantes primero que una cosa es el contenido y otra cosa son los procesos primer asunto y segundo asunto que no basta con conocer los contenidos para ser buen profesor muchos profesores universitarios nuestras instituciones consideran y muchos profesores de secundaria como cualquiera de nosotros consideramos que basta con saber matemáticas que basta con saber la física que eso después lo otro sale como sale no no es cierto y eso de esos temas ya hay estudios entonces a eso se le llama conocimiento del contenido que es lo que defiende el matemático el físico es que hay que saber del tema claro hay que saberlo sin duda eso se llama conocimiento del contenido pero el otro componente que nos corresponde es el conocimiento didáctico del contenido es decir no basta con saberlo sino que tengo que saberlo enseñar pero sobre todo con un agravante es que nadie enseña a nadie es la gran contradicción nadie enseña a nadie uno que lo que hace es dar oportunidad de que el otro aprenda crear ambientes entornos para que el otro se le facilite el aprendizaje yo no le enseño a nadie esa es otra paradoja y contradicción de los maestros los maestros queremos enseñar y ahí es donde fracasamos porque siempre queremos enseñar ah es que esos muchachos no aprenden yo les repito y les explico y les vuelvo y les repito y esos muchachos no aprenden porque hoy en día los muchachos no vienen para aprender sobre todo para aprender lo que dicen lo que decimos los adultos ellos vienen para aprender lo que ellos quieren y les gusta aprender ¿cuál es nuestra función? buscar entonces ¿qué es lo que les gusta? ¿y cómo hago yo para que les guste más? eso se llama conocimiento didáctico del contenido y es lo que tenemos que desarrollar aquí